Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majovel, bienvenidos al canal hoy es miércoles y como todos los miércoles en galería de puntos te enseño a hacer este punto fantasía así con una especie de abanicos y pompones de estos punto puff que ya se llama que lo podéis utilizar pues para si lo combináis bien para una colcha de bebé queda buenísimo yo lo he combinado con estos colores que son los que utilicé para el abrigo y era un poco de lana que me había sobrado y la verdad es que queda precioso pues nada espero que os guste es muy facilito aunque parece muy transversal es fácil de hacer espero que os guste y nada que muchas gracias por verme y que os espero el domingo con nuestro tutorial hasta el domingo deciros que el punto es múltiplo de 16 hasta aquí son 16 vosotros 16 otros 16 y al final son 8 o sea que tendréis que hacer un múltiplo de 16 más 8 puntos más más 8 puntos de cadena yo lo he comenzado con este punto de red pero personalmente no me gusta y os lo voy a enseñar a comenzar de otra desde el principio como ese se hace en todas las vueltas vale voy a utilizar eso sí muy importante el coger un guanchillo finito porque si no es el punto puff este queda una bola muy fea entonces no queda así apretado vale entonces yo he cogido esta lana que es una lana de 4 milímetros que es para trabajar con un 4 milímetros de ganchillo pero he cogido dos y medio para que quedara bastante y la verdad es que queda muy bonito el punto muy bien hecho veis mirar muy apretadito y los y los pompones estos veis también apretaditos pues nada empezamos yo voy a poner una voy a hacer una cadena de 40 puntos de 40 cadenetas 4 5 6 una vez tenemos los 40 puntos levantaremos 3 puntos de cadena más que serán un sustituto de una barreta y vamos a hacer 6 varetas 1 2 3 4 5 y 6 ahora punto de cadena saltamos un en el siguiente mareta punto de cadena saltamos uno y en el siguiente mareta punto de cadena saltamos una en el siguiente barreta punto de cadena saltamos uno en el siguiente una barreta y punto de cadena saltamos uno y en el siguiente una barreta un total de 5 1 2 3 4 y 5 y ya a partir de aquí hacemos las 7 varetas que hemos hecho al principio 1 2 3 4 5 y 7 y volvemos otra vez a hacer los 5 punto de red estrés cadenas saltamos cadena saltamos cadena saltamos una punta de cadena no punta de cadena vale 1 2 3 4 y 5 y ahora terminaremos con las 7 varetas como el principio la segunda vuelta levantaremos tres cadenas y vamos a hacer un punto de vareta en cada punto o sea los mismos 7 varetas 4 5 6 y 7 ahora vamos a coger y vamos a saltar uno y dos cuadritos y en el tercero en el medio vamos vamos a hacer una barreta punto de cadena y subimos un poco veis el lazo de la lana vale cogemos hebra entramos una vez volvemos a coger entramos 2 volvemos a coger y entramos 3 pasamos por todas y uno dos tres puntos de cadena y aquí donde hemos hecho la vareta punto bajo volvemos a hacer otra vareta punto de cadena punto de cadena volvemos a hacer el lazo más largo un poquito punto de cadena volvemos a hacer el lazo más largo un poquito y entramos aquí uno dos y tres pasamos uno dos tres cadenas y donde hemos hecho la vareta punto bajo volvemos a hacer otra vareta veis en el mismo sitio en el mismo lugar punto de cadena subimos un poco la hebra y entramos uno dos y tres por todo uno dos tres y punto bajo en la vareta que hemos hecho punto bajo en la vareta que hemos hecho y ahora el último volvemos a hacer otra vareta dentro punto de cadena subimos un poco y uno dos y tres pasamos uno dos tres cadenas y volvemos otra vez ese es todo el intriculis un punto bajo con nada ahora haremos un punto de cadena saltamos los dos y aquí empezamos a hacer una dos tres cuatro cinco seis y siete de nuevo volvemos otra vez saltamos uno en el siguiente dos uno dos en el de en medio hacemos vareta y cadena siempre será igual y uno dos dos y tres veces entramos aquí en esta esquina uno dos tres y aquí donde hemos hecho la vareta es volvemos a hacer punto bajo otra vareta punto de cadena la hebra hacemos un poco más larga y aquí veis en esta esquina de la vareta entramos uno dos y tres tres una dos tres cadenas y aquí donde hemos hecho la segunda vareta punto bajo volvemos a hacer otra vareta punto de cadena punto de cadena y volvemos otra vez hacer el punto por uno dos y tres una dos y tres cadenas y en la vareta punto bajo de nuevo otra vareta que será la última de nuevo otra vareta que será la última punto de cadena tramos un poco de hebra uno 2 y tres 1 2 3 cadenas y punto bajo y ya saltamos con punto de cadena aquí a las 7 1 2 y a las 7 varetas y finalizamos con ellas ahora cambiamos de color veis en la última vareta que vamos a hacer cambiamos y vamos a cortar el hilo yo yo he cortado el hilo porque así los con no el hilo blanco subiremos tres cadenas uno dos y tres eso ya es opcional lo de cortar los hilos es opcional y ahora otras siete varetas una breta veis bases con vais escondiendo no 2 3 4 5 6 y la cadena que teníamos las tres cadenas 7 ahora punto de cadena y vamos a coger por detrás este abanico veis por detrás la primera vareta que hemos hecho punto de cadena la siguiente por detrás punto de cadena la siguiente por detrás es una vareta pero cogida por detrás punto de cadena la siguiente que nos queda la cuarta por detrás punto de cadena y ya saltamos aquí a las siete galetas y las hacemos ya hemos hecho las siete varetas pues punto de cadena y volvemos otra vez a coger por detrás la que nos queda punto de cadena la vuelta punto de cadena y ya saltamos de nuevo a las siete varetas y terminamos así la vuelta la cuarta vuelta levantaremos tres cadenas y las siete varetas de nuevo y volveremos a hacer lo mismo que hemos hecho en la vuelta número 2 ahora aquí en medio saltaremos punto de cadena saltamos 1 2 y en este de aquí en el 3 volveremos otra vez a hacer la vareta al punto de cadena y hacer el punto puff entrando tres veces 1 2 y 3 3 cadenas y punto bajo volvemos a entrar con una vareta y así repetimos dos veces más y cuando ya hemos finalizado el abanico este punto de cadena y volveremos otra vez saltaremos veis 12 y volveremos otra vez a hacer las siete cadenas y así repetiremos llegaremos hasta aquí hasta el final y volveremos otra vez a repetir la vuelta número 3 cuando vayáis a que hayáis terminado la vuelta pues cogéis cambiáis el hilo cortáis como os os he dicho antes vale y ya pasamos levantamos los tres cadenas igual que la vuelta número 3 ser 1 2 y 3 lo mismo haremos las siete varetas y volveremos otra vez de nuevo con el punto de cadena y por detrás vamos a irnos cogiendo la primera vareta punto de cadena punto de cadena punto de vareta por detrás punto de cadena y por detrás cadena y ya haríamos las siete varetas vale y luego repetiríamos la vuelta número 2 la de los pan era de los pompones o el punto pub y así iríamos intercalando una y otra vuelta pues nada espero que os haya gustado muchas gracias por verme muchas gracias por seguirme y os espero el domingo con otro tutorial os mando un gran abrazo hasta el domingo